Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, hace bastante que no hago, por el tema de la cuarentena y que me rompí la rodilla, únicamente usado, estoy sin andar en bici, pero bueno, después de 5 meses ya retomé la andada de a poco, estoy haciendo la rehabilitación y en este caso me compré la GoPro 8 y quería testearla con los pibes, así que nos vamos a ir al PS a levantar con ellos, bueno bachos, estamos yendo ahora al PS, vamos a probar la nueva GoPro 8, vamos a ver que sale, la loquera nada más lindo que arrancar las tres pincharles estamos acá con Fede haciendo unos clips hola buenas tardes chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias, guay chuc! ¡Gracias! 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 ¡Hace así acá! ¡180, Halka Switch Park! ¡Gracias! 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 Augusto Fernández, bajando de la trafica ¡Vente! ¡Te metiste con mi familia ese! ¡Me las tendrás que pagar a mí ahorita ¡Cara a cara culero! Yeah, ok ¡Órale pinche puto! Yo empecé en la trampa desde niño Yo decidío, buscando ser un buen ladrón como papá y mi tío Amante del peligro y de todos los desafíos Soy tan desconfiado que ni en mi propia sombra confío Antes de dormir me tomo un rela Porque si no las pesadillas me dejan secuelas Cuando en el primer año le vendí a toda la escuela Hasta que me echaron y me la puse a vender afuera Nunca tuve que vivir dentro de una prisión Porque siempre tuve el dato de toda equivocación Maizón, lo mío es actuar con precaución No le puedo dar media ventaja a ese polizón Regreso por el guero siempre silbando bajito Los cacos saben bien quién es el fucking favorito Amante del delito con Mati y el cachorrito Andamos por la noche hundiendo un polvo exquisito Acá tenemos todo lo que te hace feliz Para que te despierta y pa' que te haga dormir Esto es pa' todo el barrio coronado michis Por esto pago parce no para la polis Acá tenemos todo lo que te hace feliz Para que te despierta y pa' que te haga dormir Esto es pa' todo el barrio coronado michis Por esto pago parce no para la polis Coronaron michis, coronaron mis pills Coronaron con la droga en las bolsas de dormir Coronaron como loco, loco yo estuve ahí Y ese es el estilo loco que en la calle aprendí Me quisiste centrar, me quisiste espartir Me fuiste a denunciar por robarte la weed Loco yo estoy acá, listo pa' combatir Tal es que hay que esperar, vamos a los forry La calle no se equivoca, va a conformarse con lo que le toca Es una vida puta y encima me queda poca Movidas de pistolas, de dinero por falopa Que venga tú a tu banda, los espero con el troca Que va a decir que acaso no era lo que te esperaba No es la combinación de letra y sangre pa' los plagas Mi parte está cumplida, saludo a Juan Guilangualas Dando la elección de Davis, inaceptable la paga Acá tenemos todo lo que te hace feliz Para que te despiertes, pa' que te hagas dormir Esto es pa' todo el barrio coronado michis Por esto pago parce no para la polis Acá tenemos todo lo que te hace feliz Para que te despiertes, pa' que te hagas dormir Esto es pa' todo el barrio coronado michis Por esto pago parce no para la polis Nicolás Olivera ¿Cómo andás amigo? ¿Cómo andás amigo? No, 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 no No, 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 no ¡Ahhh! Acá subían Ven ahí, ven ahí ¡Ahhh! ¿Cómo? ¿Es tu tía, vlog? ¿Si? ¿Si? ¡Ya, ya me... ahora hay barras jajaja hola loco, el rastito no estaba? como? el rastito no estaba? no, no lo vi esta bien? no 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 vamos a ver como Nicolás libera en paz la cámara no loco, acá están haciendo cosas ilegales están metiendo rifa, que como es el tema? rifa, 100 pesos jajaja ahhh ahhh salio lindo ibar salio piola amigo ahhh que tiene la gacha vean la gacha vean como llega la banda nooo se cubrió la plata noooo jajaja 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 jajajaja Llegaron lo más tranquilo. ¿Qué hora ves? ¿Estás bien? Bueno, esto fue todo, me parece, porque me quedé sin batería y la batería que traje no es compatible, así que estoy al horno. Gracias por todo, guacho. Yo empecé en la trampa desde niño, decidío buscando ser un buen ladrón como papá y mi tío amante del peligro y de todos los desafíos soy tan desconfiado que ni en mi propia sombra confío antes de dormir me tomo un rela porque si no las pesadillas me dejan secuelas cuando entre primer año le vendí a toda la escuela hasta que me echaron y me la puse a vender afuera nunca tuve que vivir dentro de una prisión porque siempre tuve el dato de toda equivocación my son, lo mío es actuar con precaución no le puedo dar ni media ventaja a ese polizón regreso por el viero siempre silbando bajito los cagos saben bien quién es el fucking favorito amante del delito con Mati y el cachorrito andamos por la noche vendiendo un polvo esquisito acá tenemos todo lo que te hace feliz para que te despierto pa' que te haga dormir esto es pa' todo el barriouden coronaron mingys por esto pago parque no para la poli Acá tenemos todo lo que te hace feliz Para que te despiertes, pa' que te hagas dormir Esto es pa' todo el barrio y coronaron mis gis Por esto pago parce, no para la polis Coronaron mis gis, coronaron mis pills Coronaron con la droga en las bolsas de dormir Coronaron como loco, loco yo estuve ahí Ese es el estilo loco que en la calle aprendí Me quisiste centrar, me quisiste espartir Me fuiste a denunciar por robarte el agua Loco yo estoy acá, listo pa' combatir Están haciendo cosas ilegales, están leyendo rifa ¿Qué? ¿Cómo es el tema? Rifa, 100 pesos La calle no se equivoca A conformarse con lo que le toca Es una vida puta y encima me queda poca Movidas de pistolas, de dinero por falopa Que venga tú a tu banda, los espero con el floca ¿Qué va a decir que acaso no era lo que te esperaba? No es la combinación de letra y sangre pa' los plagas Mi parte está cumplida, saludo Juan Guilangualas Dándole lección de rabies, inaceptable la paga Acá tenemos todo lo que te hace feliz Para que te despiertes, pa' que te hagas dormir Esto es pa' todo el barrio coronar un mechis Por esto pago parce, no para la polis Acá tenemos todo lo que te hace feliz ¡Más! 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 ¡Más!